La inesperada salida de Fernando Colunga de la ambiciosa superserie de Telemundo, que está por encabezar grabaciones en México, dejó huérfana de protagonista a la ficción. La enesperada salida de Fernando Colunga de la ambiciosa superserie de Telemundo, la enesperada salida de Fernando Colunga de la ambiciosa superserie de Telemundo, la enesperada salida de Telemundo, la enesperada salida de Telemundo, Gracias por ver el video.